...con dos de paso por la exterior, sin dejar de botar por la izquierda, con una pérdida de paso atrás. La pérdida es la, ¿vale? El que tira, coge el bote, el que pase a los brazos, ois que os cae mucho por pareja. Hay que coordinar el paso para la salida. ¿Cómo estaréis con los dos manos? ¡Va! 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 ¡Va!